Ante todo ya verás que no comprenderás por qué razón Un deseo no se cumplió como lo planeó tu corazón Más sabrás sin dudar que te vamos a ayudar Y tus dudas por fin cambiarán No lo olvides jamás, nuestro orgullo sentirás Tú eres más que un león, tú eres clan Eres clan, somos clan, siempre clan Eres clan, somos clan, siempre clan Dime cómo he de vivir para ser yo y cumplir La ley del clan Es que puedo en mí confiar O no es más que estropear Hago un gran plan Si ya los que hoy no están Donde estés contigo van Tu rumbo también guiarán En el bien y el dolor Nuestro orgullo y nuestro honor Es formar y amparar nuestro clan Eres clan, somos clan, siempre clan Eres clan, eres clan, somos clan, siempre clan Eres clan, somos clan, siempre clan Somos más que tú y yo, la manada nos creó Familias que al sol se unirán El saber dirigir, el saber dirigir El saber dirigir y el coraje de vivir Llegarán a sentir Que eres clan, que eres clan Eres clan, somos clan, siempre clan Eres Klan, somos Klan, siempre Klan